Pero para ponerse guapos para este fin de antro, nos vamos con Jerry. A ver Jerry, danos tus tips. Recuerden inscribirse, Natusha Unitex y Natusha VIP tiene todo lo que necesitas para tu belleza. Marca 6160604 para hacer tu cita y para inscribirse también. Aprovechen de verdad, esa es una oportunidad que nunca, nunca, nunca van a volver a encontrar. Ok amigos y recuerden, si quieren lucir espectaculares, los esperamos en Natusha Unitex y Natusha VIP. Corte, color, maquillaje y peinado para todo tipo de ocasión. Vean el trabajo terminado. Si quieren aprender esto, Natusha Unitex está a su servicio. Porque hoy es viernes, viernes de antro, viernes, sábado y domingo de fiesta. Y pues es un gustazo ser el reportero estrella de Tardes de Café. Todos, toda la semana. ¡Reportero estrella! ¡Bye Diego! Si ustedes lo ven en los mejores eventos, no le den su Facebook. Exactamente. Pues un gusto, muchísimas gracias a todos los chicos de Master, a usted por sintonizarnos, a Luis, que el día de hoy, bueno, pobrecillo. Pero muchísimas gracias, Laura Álvarez. Recuerde las repeticiones de este programa, sábado, domingo, lunes, a las 4 de la tarde. Laura Álvarez, su servidora. Adiós. Muchas gracias por sintonizarnos. Y también, claro, gracias a Joshua y a Pablo, que están siempre cuidándonos, cuidando la imagen que usted ve en su casa. Yo soy António Lavín, que les recuerdo, hay que ser felices y compartir la felicidad. Nos vemos. Ceci, la música ha bailado. Venga, la música. Arriba Celaya. Arriba Celaya. Al 206-9135 o al 52...